Y una banda compuesta por cinco hombres, uno de ellos empleado de la empresa Ensa, misma que fue afectada por un robo, fue detenida por las unidades policiales al estar implicada en robos de rollos de cables eléctricos valorados en 20 mil dólares en Panamá Este. La captura se dio a las 9 de la noche de este viernes en una residencia ubicada en el sector del sur del corregimiento de Tocumen. El hecho delictivo tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Ensa en el corregimiento de las Mañanitas. Los sospechosos fueron trasladados a la subestación policial del área, donde fueron puestos a órdenes de la Fiscalía en Tocumen. En un caso de robo de un camión contratista de la empresa Ensa, donde se da en primera instancia la agresión contra el celador de la empresa en el depósito que mantienen en el área de Mañanita, se da la alerta, efectivamente la policía reacciona en combinación con los patrilleros que tenemos en el área de Tocumen, se da la presión del vehículo, en estos momentos ustedes lo pueden observar, se da con la presión de manera infragante y de 5 personas que estaban en su momento descargando un rollo de alambre especial para el servicio de luz eléctrica, que está valorado en más de 20 mil dólares. De igual manera el camión que fue sustraído por uno de los 5 sujetos que pertenece a la empresa como empleado.